Se debe fundamentalmente al clima seco y segundo, que no voy a quitar el mérito, al trabajo de la departamental y de los funcionarios de la departamental todo el invierno trabajando y levantando cubiertas y enseñando a la gente a no tener recipientes con agua y las dos cosas esas nos han ayudado, el trabajo de la departamental y el clima. Eso les da una tranquilidad especial. No nos da una tranquilidad porque el virus anda cerca. A pesar que Río Grande en el 2016 tuvo 2.700 casos de dengue. Lo más cercano fue Don Pedrito, Santa María. Y el año pasado ellos iban a cerrar el 2017 con cero casos. Lo que llama la atención es el porqué de 2.700 bajar a cero casos. No cerraron con cero casos Río Grande por el preso de Santana de Libramento y por un militar de Santa María que había viajado a Puerto Alegre. Puerto Alegre es una zona complicada en Aedes, pero confiemos en que las autoridades están en la vigilancia siempre, pero la explicación de por qué desapareció el virus de la zona, por suerte, no tenemos la explicación científica de por qué. Gracias. 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 Gracias.